El Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, ha cedido un local al Club Ciclista La Algarvía. Como ya hiciera anteriormente con otras asociaciones, con este tipo de acuerdos se pretende fomentar la participación ciudadana. Es un documento de sesión que se hace por dos años y que puede ser renovable. Y nosotros esto se lo venimos haciendo a todas las asociaciones que necesitan de un local. Y se hace porque entendemos que el Ayuntamiento tiene que apostar por la participación, tiene que apostar por el voluntariado, tiene que apostar por las asociaciones que están trabajando, una en favor de los temas de discapacidad, otra en temas educativos, otra deportivos. La Algarvía es una asociación que tiene más de un centenar de socios y que se encuentra muy consolidada gracias a los años de trabajo que tiene a sus espaldas. Y es que organiza multitud de actividades, entre las que destaca la Maratón BTT, que suele tener una participación de unos 300 aficionados al ciclismo. También organiza distintas actividades a lo largo del año. Y es una asociación que está apostando por el deporte. Nosotros hemos visto que se ha consolidado, que han trabajado durante estos años y que hay que ayudarles y, lógicamente, una manera de ella es con este local. Una asociación que, además de realizar una gran labor en el ámbito deportivo, lleva el nombre de Alaurín el Grande por todos los lugares en los que participan. Por su parte, desde el Club Ciclista también se mostraban muy contentos por esta medida. Lo primero, agradecer al ayuntamiento, en especial a su concejal de deporte, Marco Aurelio, por lo comprensible que han sido a accedernos a este local. Decir que el Grupo Ciclista de la Garvía lleva 10 años haciendo actividades y promoviendo este deporte que tanto nos gusta como es el ciclismo. Ante el crecimiento experimentado por la asociación en los últimos tiempos, se han visto desbordados en lo que a medios se refiere, por lo que la llegada de este local les abre nuevas posibilidades a la hora de continuar con su actividad. La verdad es que le estamos muy agradecidos y es un mérito para nosotros porque es un respaldo el sentir lo que nuestras actividades, nuestra integración en la vida social a la orina, ha sido comprendida por el ayuntamiento y la verdad que nos queda solo agradecerlos a ellos esta sesión del local que tanto uso le vamos a dar y tanto nos hace falta. Y también quisiera agradecerle a todos esos socios que durante estos 10 años nos han estado ayudando. Por lo tanto una nueva instalación que viene a potenciar y facilitar la labor en pro del deporte que realiza esta asociación en nuestra localidad.